Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos sobre el análisis de un programa de televisión. En la televisión se transmiten diversos programas. Algunos de ellos son similares, pero otros son diferentes en su contenido. Por ejemplo, en esta televisión se está transmitiendo un partido de fútbol. En esta otra se está observando una caricatura. Aquí se transmite un programa de noticias. Y en esta última se está mirando un documental. Pero cada uno de los programas transmitidos en la televisión o por medio de internet tiene sus características a partir de las cuales podemos hacer un análisis. A las características de los programas les llamamos criterios de análisis y sirven para identificar y clasificar con mayor claridad los elementos que se van a comparar de los programas de televisión. Los criterios de análisis los obtendremos de los datos o contenido del programa. Por ejemplo, el nombre del programa, el tipo de programa, además del horario en el cual se transmite, así como la audiencia a la cual se dirige. También su propósito comunicativo. Otro criterio es cuál o cuáles son los tipos de personajes o quiénes son las personas que aparecen. Otro criterio más para analizar es el tema en el cual se basa el programa o los valores que se transmiten. Estos son algunos criterios, pero existen muchos más. Ya viste cómo los criterios de análisis son las características de cada programa que observamos. Ahora te explicaré más acerca de algunos criterios de análisis para que puedan quedar más claros y puedas analizar bien el programa que desees. Comenzaremos explicando a qué nos referimos con el tipo de programa o género. Aquí podemos clasificar los programas en programas de deportes, caricaturas, telenovelas, documentales, noticias o cuando son de música que se refiere a los musicales. Otro de los criterios es el horario. Aquí podemos analizar a qué hora inicia su transmisión y a qué hora termina. Asimismo, podemos analizar cuánto dura el programa. El siguiente criterio para analizar es la audiencia a la que va dirigida. Los tipos de audiencia son infantil, que son programas para niños. Otro tipo de audiencia son los jóvenes y adultos. Este tipo de programas es para jóvenes y adultos, es decir, estos programas no son apropiados para niños. Normalmente, estos programas son por la tarde o por la noche. Y por último está la audiencia familiar, que son los programas que son aptos para todo el público, ya que estos programas tienen un contenido que pueden ver todos los integrantes de la familia. Quizá alguna vez has visto que mientras se transmite tu programa favorito, pasa en la parte de abajo un pequeño letrero indicando el tipo de audiencia a la que se dirige, pero este viene señalado con letras. Por ejemplo, doble A significa que el programa es apto para niños o es infantil. Una sola A significa que el programa es para todo el público. B15 significa que es un programa para adolescentes mayores de 15 años y adultos. La C significa que es un programa exclusivamente para adultos. Y la letra D significa que sólo los adultos pueden ver este programa. El siguiente criterio que analizaremos es el propósito comunicativo. Los propósitos comunicativos son informativos. Estos programas dan a conocer temas de interés y también brindan información acerca de un tema. Un ejemplo de programa informativo son los noticieros. También hay programas de debates y de opinión que contienen este propósito informativo. Otro de los propósitos comunicativos de los programas de televisión es el educativo, en el cual los temas o contenidos del programa tratan de historia, ciencias, biografías de personas, ambientales, científicos, artísticos y culturales. Estos programas nos permiten aprender más acerca de un tema, lo cual nos lleva a adquirir nuevos aprendizajes, por eso se le llaman programas educativos. Un ejemplo de este tipo de programas son los documentales. Quizá ya has visto algún programa de este tipo en el cual se presenta la vida y características de los animales o de alguna cultura o algún hecho histórico de algún lugar. El último propósito comunicativo es el de entretenimiento. Los programas con este tipo de propósito buscan divertir al público que observa sus programas. Ejemplos de estos programas de entretenimiento son las caricaturas, los programas de diversos deportes, las series, telenovelas, reality shows, musicales, entre otros. Estos son programas que buscan divertir y entretener a las personas para hacerlos pasar un rato agradable. Sigamos con los criterios o características con las cuales podemos analizar o comparar los programas de televisión, y este es el o los personajes o personas que aparecen. Por ejemplo, en un partido de fútbol las personas que aparecen son los futbolistas. En el caso de las caricaturas son personajes los que aparecen y podemos mencionar las personas o personajes que aparecen en cada programa. Si analizamos el tema de cada programa, entonces nos podemos dar cuenta que el tema de este programa es deportes, en específico fútbol, y el tema de este otro programa es la vida de un monstruo y sus travesuras y momentos que también vive. Así que el tema es de qué trata cada programa. Una vez que ya conocemos e identificamos las características y criterios de análisis de un programa, podemos escribir de manera resumida todo lo que hemos analizado. ¿Recuerdas cómo se hace un resumen? Lo primero es pensar cuál es la información más importante de los criterios analizados y que te gustaría compartir. Una vez que ya sepas qué información quieres compartir, ahora sí podemos comenzar a escribir un resumen con toda la información que tenemos. En el primer párrafo de nuestro resumen se escribe el nombre del programa y cuáles son sus características generales. Inicia escribiendo el nombre del programa analizado. Algunas de las características que puedes escribir en el primer párrafo son el tipo de programa, el horario y el tema. En los demás párrafos vamos a escribir las demás características o criterios analizados. En el último párrafo puedes dar tu opinión acerca del programa y por qué te gusta verlo. Pero recuerda solo escribir ideas u oraciones cortas y claras con información precisa. Los párrafos pueden ser de 6 a 8 renglones. Además, cada párrafo inicia con mayúscula y termina con punto y aparte. Al escribir un resumen de análisis puedes hacer uso de los adjetivos, que son los que dan más información del sustantivo. Los adjetivos calificativos expresan cualidades y características del sustantivo, es decir, son aquellos que nos dicen cómo es la persona, personaje, cosa o programa del cual estamos hablando. Por ejemplo, el programa es divertido y emocionante. Los participantes del reality show son muy graciosos y empáticos. Observa las palabras que están marcadas. Son los adjetivos calificativos y lo reconocemos porque nos dicen cómo son las cosas. Para encontrarlos debemos preguntarnos ¿cómo es? Por ejemplo, aquí nos dice que el programa es divertido y emocionante y los participantes son graciosos y empáticos. Además de los adjetivos, también puedes hacer uso de los adverbios, que son palabras que agregan información o modifican el sentido de las palabras. Los adverbios pueden modificar a un verbo, un adjetivo o un adverbio. Aquí te muestro algunos ejemplos de adverbios que puedes utilizar al escribir. Por ejemplo, el programa de televisión fomenta bastantes valores como el respeto, la honestidad. También busca la convivencia empática entre los participantes. Nunca hay conflictos entre ellos. Como puedes ver, incluí adverbios de cantidad, de negación y de afirmación. Asimismo, en el resumen de análisis puedes ocupar las frases adjetivas, que son oraciones formadas por adverbios y adjetivos. Las frases adjetivas están compuestas por un adverbio y un adjetivo calificativo. Por ejemplo, los participantes son muy amistosos. En esta hay un adverbio y un adjetivo. Muy es el adverbio. Y ya sabes cuál es el adjetivo. Amistoso es el adjetivo calificativo, que es el que dice cómo son los participantes. Así que cuando veas que están juntos el adverbio y el adjetivo calificativo, entonces es porque hay una frase adjetiva. Con toda esta información ya estás listo para escribir un resumen del análisis de un programa de televisión. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya puedas realizar tu análisis. Además, no olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.